Bueno, muchas gracias. Estamos en Sala Velatoria, calle José Colombres. Aquí están velando a Tamara Salas, 23 años. Ella es víctima de femicidios, así lo creen los familiares, pese a la declaración de su exnovio, que primero dijo que fue un tema de inseguridad y después cambió la declaración y dijo que fue un juego de ruleta rusa. Y que la misma Tamara se terminó disparando. No le creen, no le creyó la policía, él está detenido y los familiares tampoco creen en esta situación por los antecedentes de violencia que venía teniendo y que venía sufriendo Tamara. Está Raúl, el papá de Tamara. Raúl, primero que nada, muchas gracias por atendernos en un momento así. Sí, la verdad que va a hablar increíble lo que ha pasado y bueno, yo lo único que pedo es que se haga justicia y le dejen a mi hija en pasta, descansa tranquila y que sea justicia. Si la justicia existe, que se haga ahora y que se pudra la cárcel. El asesino que le ha hecho eso a mi hija, porque no hay otra palabra para decirlo que es un asesino. Raúl, ¿ustedes están convencidos que... Yo estoy convencido, yo estoy convencido, yo estoy convencido porque siempre vivía amenazándolo, hostigándole, como ella ya hace más de un año que está separado y él siempre haciéndole amenazas, insultándole, le buscaba en el trabajo, lo iba a molestar en donde estaba, lo molestaba, nunca lo dejaba en paz, no quería que tenga otra clase de amistad ni otra pareja, él quería sí o sí estar con ella y ella ya no quería saber nada. Entonces, por eso lo que le pido yo es que se haga justicia por lo que él ha hecho y que lo dejen a mi hija descansar en paz, porque lo que ha pasado, a mi hija no me lo devuelve nadie. Entonces, lo que yo pido es que ella se pudra la cárcel, si tiene que estar ahí, si no, que le adopté la justicia y si existe la justicia, que se haga justicia y bueno, es lo único que quiero yo. Ellos estaban separados, él las echaba. Sí. Este, ¿y por qué estaban juntos? No, no estaban juntos, esto ha sido, aprovechado el momento que yo no he estado, que estaba de viaje y supuestamente por, como vecinos que lo han visto, que nos han dicho que lo han visto en una plaza, que lo estaba golpeando, que después un vecino se ha acercado para ver que no le haga nada y él sacó un arma y lo amenazó y se fue en una moto, lo cargó en la moto y se lo llevó. O sea, él la llevó amenazada. Sí, amenazada, sí, sí, amenazada, amenazada, sí. En ningún momento ha sido el tema que dice él, las declaraciones de que lo han querido asaltar, no, todo eso es lo mismo que el tema que dice de la ruleta rusa, no sé si habrá existido que haya ido al hotel de enojamiento ese, pero ella jamás ha sido de manejar, pánico le tenía las armas, nunca ha manejado armas, nunca ha estado, era ahí, ¿cómo me parece? ¿Ella había radicado denuncias? Él tenía denuncias, como sería, novena creo que tenía una denuncia, y bueno, yo le he dicho que no haga más denuncias porque cada vez que le llegaba una notificación a él, se ve amenazándole que sí, que si no levanta la denuncia no sabe lo que te ha pasado. O sea, ¿denunciarlo era peor? Peor, peor era denunciar, y nunca, nunca se ha hecho nada, nunca se ha hecho justicia. ¿Nunca recibió una respuesta a la justicia? No, no, nunca. ¿Un apoyo o algo? No, nada. No, es más, una vez yo había un problema, yo tengo un negocio conmigo en mi casa, han venido a querer asaltar a un cliente que yo tenía, llamado a la policía y jamás existía. ¿Es cierto que un tío la salvó de un hecho violento ya que ella sufrió con él? Sí, sí, sí. Sí, ha sido el momento en que ellas estaban separadas y él venía a buscarle a la bebé y se lo llevaba, que él lo iba a tener con ella y no lo quería devolver, y bueno, mi cuñado se fue y lo rescató a la chiquita y él la amenazaba con un arma. Y adelante de él le ha dicho a ella que lo iba a matar. Raúl, te agradecemos, entendemos, bueno, tu momento y sabes que estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias, como yo le digo, lo único que pido es que sea justicia y que dejen a mi hija de Calzatán. Que la fiscal tome cartas en el asunto, la fiscal Yanoni que tome cartas en el asunto, porque no tiene que quedar así, que no deje esto que quede así. No queda impugna todas estas cosas y que sea justicia y que pague lo que ha hecho. Muchas gracias a ambos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Raúl, papá de Tamara, ustedes han escuchado, están convencidos de que su exnovio le asesinó, que esto ha sido un femicidio y que nada tiene que ver el relato que este muchacho ha dado a la policía y del cual no se le ha creído y por eso está detenido. Volvemos a ustedes.